con la oración 8 y 30 minutos gloria a dios vamos todos a orar los están orando siempre orando comienza el siglo gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios gloria 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 a dios la gloria a dios la gloria a dios todos orando todos orando gloria a dios gloria a dios glor e adiós aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria adiós gloria a dios allen luya aleluya aleluya glorifica glorifica al señor da gorge adiós la gloria a dios todos ahora todos ahora la gloria dios tabla a dios aleluya deluya y Questions amen gracias Señor, por traernos a tu casa oración, aquí estamos Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aquí estamos para servirte, para buscarte Señor, aleluya, 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 dice tu palabra Señor, si me buscaré todo vuestro corazón me hallaré, sí Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, bendice a todos los que vienen a tu casa oración, bendice Señor, Padre Santo y salva nuestras almas, Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, enséñenos Señor a amar tu casa oración, a congregarnos, aleluya, aleluya, a buscarte de todo corazón porque estamos en tiempos finales, mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 aleluya, traiga a tus hijos, tus hijas a tu casa oración, gloria a Dios, 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 gloria Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, te damos por este nuevo día. Bendice a todos los que entran a tu casa oración. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice tu palabra, Señor. Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Porque mejor estar, aleluya Un día en tu casa que mil afuera, sí, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, todos orando, da gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas Límpianos, lávanos, purificanos, cuerpo, alma y espíritu Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Lávanos de nuestros pecados, Señor Límpianos, cuerpo, alma y espíritu Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oro por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos Oro por toda la congregación de la iglesia Pentecostal a cosecha Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias te damos, Señor Gracias por tu grande amor, tu misericordia Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Confirma, Señor, el día de hoy Confirma, Señor Dios mío, la reunión en este lugar, Señor Háblanos a través de tu palabra Háblanos, Señor, Dios mío Danos tu Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades De misericordia, tempea Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ayúdanos, Señor, en las pruebas, Señor Tu palabra dice, Señor, que vamos a ser probados y reprobados Aleluya, aleluya, aleluya Así como el oro se prueba con fuego, así también Vuestra salvación será probada, aleluya, como el oro Sí, Señor, Dios mío Danos la salida en las pruebas, en la lucha, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya En misericordia, tempea, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oro para eterno, por la iglesia, apente, gusta la cosecha Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Por todos los hermanos, hermanos, colaboradores, colaboradoras Diáconos, obreras y pastoras, Señor Y levanta obreros para la mies, Señor Levanta pastores, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya La mies es mucha, pero los obreros son pocos Envía obreros, Señor, para eterno a la mies Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Todos orando, todos orando Gracias, Señor Por el sol que hace salir para buenos y malos Dios mío, aleluya Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Mi Dios eres tú, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Dios mío En misericordia te empieja Aleluya, aleluya, aleluya Guárdanos, Señor, del mal Guárdanos, Señor, de las tinieblas guárdanos de las obras del enemigo Señor, actos de espíritus inmundos, los actos en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, quémalo al diablo Señor, quema todo espíritu maligno, quema todas las asechanzas del diablo el diablo ha venido para hurtar, matar destruir, y ha venido para que tengan vida y vida en abundancia dice tu palabra Señor Jesús Señor Jesús mi salvador gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya porque vendrá el enemigo como río, más el espíritu de Jehová levantará bandera contra él, aleluya, bendice todos los locales de la iglesia, apente a gustar la cosecha, oro por todos los hermanos hermanas, por la salvación de las almas Señor pongo en tu presencia todas estas almas Señor, para que tú las salves Dios mío, tu palabra le he sedado Señor mi Dios y han creído que tú nos has enviado viendo señales similares Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya viendo los frutos Señor tu palabra dice pon su fruto se conoce el árbol porque el árbol bueno da buenos frutos más el árbol malo no da buenos frutos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya y alma te alaba Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya apacienta tus ovejas Señor apacienta tu pueblo Señor ten misericordia, ten piedad aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Háblanos en tu palabra, Señor Habla a tu pueblo a través de tu palabra, Dios mío En misericordia te empiezas, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por las almas, Señor, que estás traiendo. Gracias, Señor, por tu iglesia, end its otra cosecha. Gracias por el programa, la voz de salvación. Aleluya. Gracias por los locales, Señor, tuyos son, Dios mío, aleluya. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 y alma te alabas en gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 aleluya. gloria a dios, gloria a dios, gloria a dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias mil Santo, gloria a dios, gloria a dios, gloria a dios, aleluya, 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 gloria a dios, 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 aleluya, 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 gloria a dios, 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 gloria a glorifica, glorifica al Rey de Reyes y señores, señores, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya glorifica al Altísimo al Dios temible glorifica, glorifica, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo de la Virgen Santo, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios oro por tu nombre Señor de misericordia por el dirigente en tu nombre Señor el diácono hallada su esposa por sus hijos y por todos los miembros de la iglesia péna otra cosecha en tu mes y por todos los que llegan a tu casa oración saludo señor dios mío salvos padres santos gloria dios gloria dios gloria dios aleluya 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 gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya 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 gloria dios 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 aleluya 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 al mate la base gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya 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 gloria dios 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 gloria a 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 dios aleluya 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 mi alma te alaba señor enséñanos tu palabra señor enséñanos señor a guardar tus mandamientos a ponerlos por ahora dios mío aleluya 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 gracias señor dios santo gracias a dios mío por la campaña el día de ayer domingo en la ciudad de lima señor gracias señor por los grandes milagros que tú has hecho gracias por los testimonios que las personas dan señor de lo que tú haces dios mío aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios la gloria a dios gloria a dios gloria a dios todos orando todos orando gloria a dios gloria a dios gloria gloria a gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 aceita nuestra oración señor inclina tus oídos en la oración en este lugar dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y alma te alabase. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Librenos, Señor, de todas cosas demás. De misericordia, tempría. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice el bautizo, Señor. Aleluya quien Chiclayo Señor El bautismo y las aguas El día 11 de agosto Bautismo y las aguas Señor De misericordia tempea Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Oro por los que nos están escuchando A través del programa La voz de salvación Oro por los que están enfermos Señor Y están pidiéndote Señor Un milagro Están pidiéndote sanidad Concedle Señor las peticiones De su corazón conforme a su fe Señor En el nombre de ese Jesús Gloria a Dios Palar dice Señor Llamar y se os hará Sí Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios También dice en Jeremías 33.3 Llama a mí Yo te voy a responder Y te hará entender cosas grandes Y ocultas que tú no conoces Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Dan gloria a Dios, dan gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 todos orando, todos orando, da gloria a Dios, 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 santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, perdona nuestros pecados señor somos como trapos de inundicia nuestra justicia señor de misericordia aleluya aleluya ayúdanos a guardar tus mandamientos señor y a ponerlos por obra de misericordia aleluya 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 mi humilde grande tu presencia señor gloria dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya enséñanos a orar señor enséñanos a orar siempre dios mío daни una sonida de oración dios santo aleluya aleluya aluya gloria dios gloria dios gloria dios la teoría de dios aquí estamos para adornarte en tu casa o gracia el maestro ya que estamos señor y dios diabrán ni isa de jacob gloria dios gloria dios gloria dios galope ya aleluya gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios límpi no señor de todo pecado limpia no señor aleluya aleluya gloria a dios gloria de olor a dios que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida nuestra vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida gloria a dios gloria de olor a dios aleluya aleluya y alma te alabas en gloria de olor a dios gloria de olor a dios gloria de olor a dios enséñenos a confiar señor plenamente en ti señor enséñenos a confiar señor en ti porque tú eres dios todopoderoso tú peleas por nosotros señor aleluya 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 alabado sea el sello gloria de olor a dios gloria de olor a dios gracias señor gracias te doy gracias se nos siga traiendo al masión traiga los católicos libres pensadores traigan al señor core oro en favor de las autoridades de nuestra nación del perú de misericordia tempea aleluya tú eres el que pones autoridades señor tú eres el que pones señor y quitas autoridades poner reyes y quita reyes aleluya 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 y la autoridad está para que aleluya castigue al que hace lo malo y no al que hace lo bueno no quieres temer a la autoridad no haga lo malo es tu palabra gloria de olor a dios aleluya 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 gloria de olor a dios gracias señor gracias al señor gloria de olor a dios aleluya aleluya alabado gloria de olor a dios gloria de olor a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios todos orando todos orando gloria a dios oro por cajamarca señor por todos los locales de la iglesia de peneo estara cosecha en cajamarca por todos los hermanos que están dirigiendo ahí Señor, en misericordia oro por tumbes, Señor por todo lugar de tumbes, Señor aleluya, oro por piura, Señor aleluya, oro por piura por la iglesia pendejada cosecha en piura, a la crecer Señor, traiga almas a tu absorción, gloria a Dios, gloria a Dios da sabiduría y entendimiento a los que están dirigiendo tu iglesia, Señor, aumentale la fe, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya enséñalos a caminar en el temor tuyo, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya guárdanos, Señor, que en tu caso oración de iglesia pendejada cosecha se venda comida o se coma dentro de la iglesia, guárdanos, Señor de toda cosa del mal en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Tu palabra dice el Señor Aleluya, aleluya, aleluya El que tiene hambre coma en su casa Para que no te reúnas para lo peor, sino para lo mejor Sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, oro por, aleluya por San Martín Por Amazonas, por Ancas, por la libertad, Señor Oro por, aleluya, Lambayeque En Lambayeque hay muchas iglesias pendejos de la cosecha, Señor Muchos hermanos que están predicando tu palabra, Señor Oro por Olmos, Señor Hay misericordia por los hermanos de Olmos, Señor Enseñenle, Señor, a ser, aleluya A ser prudente, Señor Hay misericordia, tempea Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Levanta, pastores, Señor, Dios mío Hay misericordia, tempea Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oro por Juan Farnes, Señor Dios mío De misericordia tempea, en el nombre del Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oro por los dueños del local de Juan Farnes, Señor en misericordia tempea aleluya aleluya gloria de olor a dios ahora por las autoridades de chiclayo señor por la alcaldesa por el gobernador dios santo en pie a misericordia señor en misericordia por las autoridades señor gloria de olor a dios aleluya aleluya raza señor gloria de olor a dios gloria 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 de olor a dios aleluya aleluya gloria 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 de olor a dios gloria de olor a dios gloria de olor a dios aleluya 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 oro por los que están orando señor a través de la radio y hay enfermos señor sanalos conforme a tu voluntad de misericordia reprendo demonios reprendo enfermedades reprendo espíritus malignos salgan en el nombre de jesús gloria de olor a dios palabra de este señor jesús en mi nombre echarán fuera demonios reprendo los demonios los sato en el nombre de jesús quedan atados espíritus inmunos salgan de aquí de las iglesias apenas otra cosecha salen los oyentes que están escuchando cadena radiovisión salgan demonios espíritus falsos profetas salen caen por tierra en el nombre de jesús gloria gloria a dios van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo los demonios van saliendo envía medicina señor envía sanidad para el que la necesita dios mío en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios aleluya oro por las campañas que se realiza a través de la iglesia apenas otra cosecha en diferentes lugares señor prepara evangelista dios mío prepara señor evangelista para llevar tu palabra prepara señor dios santo pastores también paradigia tu palabra dios mío en el nombre jesús gloria te gloria a dios olor a dios ahora por pisco señor en mí成 y coro e tempea por el pisco en el nombre de eso casas gloria te olor a dios a dios aleluya 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 gloria lo día gloria te olor a dios gloria te olor a dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Señor, gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, oro por los que se van a bautizar Señor oro por los candidatos al bautismo en el rey Dios mío en el nombre de Jesús cambia, transforma el Señor haz una nueva criatura Dios mío aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Glorifica, glorifica al Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gracias Señor, gracias te damos Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, libera, libera Señor Libera Señor, libera a los que vienen enfermos Señor Ten piedad misericordia en el nombre de Jesús Danos nuevas fuerzas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Levanto obreros, Señor. Levanto obreros, Padre Santo. De misericordia, tempea. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya al parceiro gloria a las colinas y al matt diabo millahora de abril ahora lo בıra cier lyon de huni en mesee y coria por iglesia prenezotara cosecha en huancay Gods oro por el diácono Señor de misericordia por ancianos, por su esposa, por sus hijos por todos los hermanos en Huancayo Señor enséñanos a vivir en el temor tuyo Señor salva las almas en Huancayo mi Dios en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios bendicen, bendicen Señor bendicen todo el mes de julio bendicen los ayunos Señor en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios bendicen los ayunos Señor de cada hermano, que hermana, que se ha esforzado y está ayudando, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Pido Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Dios, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Todo de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Todo de pie. Y saludo a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús. Amén. Gloria, Señor. Aquí estamos, oyentes, en la Casa de Dios, Iglesia Pendejo, Tracosecha, Sede Nacional, hoy día lunes. Vamos a agradecer al Señor. Levándose un mano. Siga tus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su amor. Aleluya, 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 gracias por su amor. Aleluya, aleluya, gracias por su amor. Antes que estén ahí, se se arreglen. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Iglesia Pentejo, costal, acosecha, Chocica del Norte, para Ero Morán, distinto de la victoria, en la provincia de Chiclayo. Aleluya, 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 gracias por su amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador, a Cristo el Salvador. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor.